José Ramón Milian, Esteban Galve, Javier Benaque, Angus Thompson, Albert Batle y Rafael Andreu. Son seis nombres que permanecerán siempre en la memoria de miles de bajoaragoneses. Mañana se cumplen cinco años del fallecimiento de estos seis jóvenes en un trágico accidente aéreo cuando se dirigían a apagar un incendio. El fallo de una pieza, que no había pasado las revisiones pertinentes, fue la causa de que el helicóptero se estrellara entre Villastar y La Cubla. Lo confirmó un informe oficial del Ministerio de Fomento, pero no ha sido suficiente. De hecho, la audiencia provincial ha archivado el caso en dos ocasiones. Aunque reconocen que es difícil, las familias, compañeros y amigos siguen pidiendo justicia. Quieren que se investigue el accidente para saber quién fue el responsable de la negligencia. La situación, después de que el Tribunal de Teruel haya querido archivar el caso, nosotros con nuestros abogados hemos recurrido al Tribunal Constitucional para que nos hagan caso y, bueno, se busque el por qué ha sucedido esto. Injusticia y que, bueno, sobre todo que no vuelva a ocurrir nada por algo similar. Porque un accidente lo podemos tener cualquiera, pero no por un trabajo que no se ha hecho como se tenía que hacer. En principio se supone que sí que hay unos culpables, lo que pasa que hay que hacer unas investigaciones, porque lo que es la investigación de qué pieza es la que falló y por qué falló, eso ya se encargó de hacerlo el Ministerio de Fomento, el CIAC. Entonces ahora lo que hay que hacer es investigar para ver esa pieza, quién ordenó ponerla y quién no pasó la revisión que se tenía que pasar. El recurso de amparo al Constitucional de las familias de Emilian, Benaque y Galve se reforzó este verano con la recogida de más de 12.000 firmas para que se reabra la investigación. El accidente de helicóptero Bel 407, que trabajaba para el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se produjo alrededor de la una y media del 19 de marzo de 2011.